Buenos días, bienvenidos una vez más a Geo Online, mi nombre es Raúl Cantú y el día de hoy estaremos cubriendo el manual para la implementación del justo a tiempo de Hiroyuki Hirano en el volumen 4, que es Nivelación, Cambios de Modelo y Aseguramiento de la Calidad. Correo, 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 llego el correo. ¿Te soliciten más o algo así? La verdad estaría súper cool. Sé que no es del todo una buena opción porque no recibes algún honorario, pero podría ser una opción a futuro gracias por la explicación. Gracias Hugo por la sugerencia, lo vamos a tener en cuenta para que nos sigan también en Facebook donde podemos programarla. Si tienen algún tema, yo encantado de hacer algún live. Gracias Daniel por tu comentario que dice excelente, has explicado muy bien, me retroalimentaste, felicidades. Sobre el video del MTF y MTTR, muchas gracias. También sobre el mismo video, los noves, así viene. Gracias por tus tips y orientación, gracias por compartir los archivos, me han servido mucho. Claro que sí, recuerden que en todos los videos hay archivos, hemos compartido los 5 documentos de las Core Tools, estos 6 volúmenes. Para la implementación del justo tiempo, más los cursos que hemos tenido de Tableau, de R, de los indicadores más importantes de mantenimiento, de libro y de algunos papers que han salido en tiempos recientes, todo con la finalidad de mejorar. Y tenemos también del video de MTF y MTTR, Jason, buenas tardes, muchas gracias por el aporte, quisiera saber cómo sería la forma adecuada para la recolección de datos para más de una máquina, o tendría que manejar 100 archivos de Excel para 100 máquinas que necesito medir, muchas gracias. Muy buena pregunta, Jason, y me da pie hacer un comercial de nuestra certificación de mantenimiento productivo total, porque efectivamente ahí vemos 99 equipos y calculamos de ellos, el MTF y MTTR y hacemos otras cosas. Importante sería que en la base de datos donde tenemos las fallas, agregamos una columna que diga Máquina, como la primera que ves aquí. Y ahí puede ir la máquina que sea, con el nombre que quieras, y luego hacemos una Pivote o Tabla Dinámica, para que nos quede así presentado, como vemos aquí en la pantalla, por máquina, cuántas fallas con un recuento o count, y el tiempo muerto sumado, y lo demás, el tiempo disponible también, lo demás son fórmulas. Muchas gracias. Si en estos videos también hubiera alguna duda o pregunta, o comentario, o sugerencia, todo es bienvenido, y las estaremos leyendo, como siempre, muy atentamente. Gracias a todos por sus comentarios. Empezamos con el tema del volumen 4, Nivelación, Cambios de Modelo y Aseguramiento de la Calidad. Ahora, estamos ya de bajada, ya estamos viendo el volumen 4 de 6 del Manual de Implementación del Justo a Tiempo, que es conocida como la Biblia del Justo a Tiempo en Japón. Es de 148 páginas, se va a ir rápido también, y ya después sigue volumen 5 y 6, que ya es temas finales, mucho más sencillos. El día de hoy vamos a ver 3 capítulos, cada uno con sus temas, empezando por el de Nivelación, capítulo 10, con el tema 10.1, que es producción nivelada. Iniciamos con las diferencias en la reducción de patrones de inventarios entre productos y piezas. Como pueden ver en las imágenes, arriba vemos en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y la cantidad o el inventario. Quiere decir que el inventario de producto se mueve, pues digamos a un ritmo más lento que el de consumo, que son las partes que tenemos en la fábrica. En línea punteada vemos el punto de reorden, se hace la compra, hay un tiempo de espera, y después se vuelve a tener más inventario ya que se recibe. La demanda de productos es más o menos constante, lo que significa que se pueden esperar que sus niveles de inventario disminuyan sin problemas. Por el contrario, la demanda de piezas, que es la que está abajo, está sujeta a grandes pedidos repentinos que agotan inmediatamente su inventario, por lo que es más difícil de gestionar. El tipo de control de inventario estadístico que funciona bien para inventarios de demanda constante, como el de arriba, como los inventarios de productos y repuestos, no funciona tan bien para los inventarios de demanda repentina, como los de piezas y materiales de ensamblaje, que vemos en la gráfica de abajo. Por eso es relevante este tema. Vamos a ver los enfoques de la nivelación. No sirve de nada buscar una mayor eficiencia y productividad para una sección de la fábrica, como la línea de ensamblaje, a expensas de otras secciones, como ventas, distribución y compras. En su lugar, debemos centrar nuestras operaciones en las necesidades del cliente y tratar de lograr un nivel uniforme de alta productividad en toda la fábrica, con bajos costos y programación justo a tiempo. La técnica justo a tiempo para hacer precisamente eso se llama, lo que estamos viendo ahorita, nivelación de producción. Pasamos al tema 10.2, varias formas de crear programas de producción. En términos generales, hay cuatro métodos principales de programación de la producción, cada uno basado principalmente en la cantidad de oportunidades de producción por mes. Tenemos si la producción es una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, o nivelación de producción. Para que quede claro, con unos dibujos vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que el cliente nos pide del modelo X mil piezas, del modelo Y600 y del modelo Z400, o sea, 2000 al mes. El programa por mes nos va a decir que hagamos primero las X, después las Y, después las Z, todas juntas, producción por lotes. Se desea cambiar a por semana, ahí tenemos división de la cantidad que nos piden por mes entre 4, que son las semanas que hay en un mes, y ya nos quedan 250, 150 y 100. Y el programa de cada semana se va repitiendo. ¿Qué tal que lo hacemos por día? Entonces, lo que nos piden por mes lo dividimos entre 20, que son los días de trabajo, y cada día vamos a tener la misma secuencia, X, Y, Z. Como pueden ver en la flechita, nos dice que todavía sigue siendo producción por lotes. Aunque tengamos 30 piezas, sigue siendo por lotes. ¿Qué hay que hacer? Tener una nivelación de la producción, e ir intercalando cada uno de los modelos para no repetir y no hacer por lotes las secuencias. Recomiendo mucho, para introducción a este tema, comparar estos cuatro programas. Yo hice igual una hojita, así como lo están viendo en la pantalla. Imprímenlos, está ahí el clip diciéndonos, está desde la página 478 a la 483 del libro, o de la página 13 a la 18 del PDF. Vamos a hacerlo en vivo. Voy a estar marcando con colores cada uno de los días, y lo que queremos que es nivelación, y regresamos a la presentación. Y pasamos al tema 10.3, diferencias, entre la producción por lotes y la producción nivelada. Y aquí tenemos una tabla comparativa. Ya vimos que la primera columna es de producción por lotes, y la segunda columna de producción nivelada. ¿Cuál es la filosofía de la producción por lotes? Centrada en los productos. La producción nivelada nos dice centrado en el mercado. ¿Cuál es el método de producción por lotes? Pues igual, un arreglo que sea por lotes, minimizando los cambios de modelo. Lo que queremos en producción nivelada, es que sea un arreglo del tipo tag time, donde se cuide el tiempo de ciclo, que todo vaya fluyendo en pequeños o lotes de uno. ¿Cuál es el enfoque de la eficiencia? En el de por lotes, cada estación individual, muy eficientes, sin importar lo demás. Y no, lo que debemos de hacer en producción nivelada, es que se busque la eficiencia de toda la fábrica en general. ¿Cuál es el enfoque de las máquinas en producción por lotes? Que sean muy rápidas, de propósito general, grandes, costosas. Producción nivelada, buscamos que sean de moderada velocidad, especializadas, pequeñas y que no sean tan costosas. Y como es la relación de inventario y el tiempo de plazo o lead time, en producción por lotes, son grandes inventarios, grandes tiempos de entregas, lo cual es algo negativo. Y en producción nivelada, tenemos pequeños inventarios, y tiempos o plazos de entrega muy cortos. Esta tabla resume perfecto a las diferencias, recomiendo también imprimirla. Yo lo voy a hacer, voy a pintar producción por lotes en rojo, que no queremos, producción nivelada en verde, y regresamos a la presentación. Ahora pasamos al tema 10.4, técnicas de nivelación, y empieza diciendo el tiempo de ciclo, pero recordemos que desde el volumen 1, hemos dicho que con esta lectura crítica que estamos haciendo, el concepto suena al tag time que ya conocemos, que se ha hecho referencia en otros libros, como el de Learning to See, Aprendiendo a Ver, que ha lanzado temas como el mapeo del flujo de valor. Por lo tanto, hicimos ese ajuste, pero es por parte de nosotros. ¿Cómo es el cálculo del tag time? Pues primero tenemos que ver la producción que hay que hacer del mes, lo dividimos entre los días del mes, y la cantidad de tiempo de trabajo en minutos del día, lo dividimos entre la cantidad de volumen que hay que hacer por día también. Vamos a sacar los tag time de ejemplo, con lo que veíamos en el tema anterior, si sacáramos mil piezas para el modelo X al mes, 600 del modelo Y y 400 del modelo Z, ¿Cuál sería el tiempo tact para X? Bueno, hay que hacer al mes mil piezas, lo dividimos entre 20 días, 50 piezas por día. ¿Cuál es el tag time? Tiempo disponible por día, 480 minutos, entre unidades demandadas, 50 nos da 9.6 minutos por pieza. Hacemos lo mismo para Y, y nos da 16 minutos por pieza, y por Z, 24 minutos por pieza. También podemos sacar el tag time del sistema en general, si hay que entregar 2.000 piezas al mes, dividimos entre 20 días, hay que sacar 100 piezas diarias, 480 minutos, que es el tiempo disponible, entre 100 piezas que son demandadas por día, son 4.8 minutos por pieza. Y como pueden ver ahí en el diagrama, tenemos la secuencia, aunque el flujo lo marcan, hacia la izquierda, parecería que lo correcto es hacia la derecha. Primero una X, una Y, una X, una Z, XY, 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 y así se van alternando los productos. También tenemos la lista de ciclo, con la secuencia de los productos que hay que hacer, durante el día, XY, XY, lo que veíamos en el dibujito de la diapositiva anterior, lo mismo aquí. ¿Qué pasa si está muy justo? Pues podemos tener un espacio no reservado para cualquier eventualidad y volvemos a hacer la lista de ciclo. También tenemos el método de asiento reservado para el uso práctico de listas de ciclos. Por ejemplo, en el proceso de pintura, donde hay ganchos, tres ganchos con ocho unidades cada uno para el modelo X, dos ganchos para seis unidades del modelo Y, y dos ganchos de nueve unidades para el producto Z. Y así están pintando cada uno de los modelos por separado, cuando se podrían tener algunos ganchos, por ejemplo seis, que tuviera cuatro espacios reservados para X, dos de Y y tres de Z. Este ejemplo lo ponen para ejemplificar que en procesos donde parecería que no se puede implementar esto, sí se puede. También tenemos el método de la zona de la estafeta, que ya algo veíamos en el módulo anterior, en el volumen tres. En este caso hay una zona, dos trabajadores, que es de paso de estafeta, donde pueden adelantar o ayudarse en las actividades para ayudar a balancear la línea. Y también tenemos el método de derivación o bypass. En caso de que se necesite implementar, se puede hacer este bypass, por ejemplo aquí, donde está corriendo la línea, XY, XY, pues se puede incluir un proceso aparte para producir XY y en la salida tener ya la mezcla, pero esto no es tan recomendado. Primero tenemos que ver las otras opciones. Y llegamos al tema 10.5, realizando la nivelación de la producción. En este desarrollo que ponen como ejemplo, vemos el antes y el después de una planta de ensamble, donde antes se tenían dos pisos de la fábrica, se tenían muchos trabajadores, y a la derecha, ¿qué se hizo? Pues se hizo una celda del tipo U. Están hablando que son puertas, son como los gabinetes que están en los baños donde te lavas las manos. Así, las puertas se instalan en una celda de tipo U, se redujo el inventario, se hubo una reducción del trabajo de las personas, y hasta se incluyó un área de ping pong para jugar y distraerse, todo porque se hicieron estos cambios en el flu. También tenemos una mejora del cambio de modelo en una línea de montaje. A la izquierda pueden ver que era por día, se hacían 80, 40 y 20 unidades, y pues se están haciendo así en secuencia. Aunque es muy bueno tener la mezcla por día, lo que se busca es producción nivelada, tener solamente lo mínimo indispensable que es a la derecha, que se utilizaba Kanban, que ya hemos visto cómo se utiliza, y se iba cambiando el modelo X, Y, Z, para ir reponiendo la que hacía falta. Ahí tienen los supermercados Kanban en la parte de arriba. En este caso falta una Z, se coloca una pieza Z y es la que se procesa cuando se dispara la Kanban hacia la línea de procesamiento. Esto es ya el capítulo 10 de nivelación. Vamos a iniciar con el capítulo 11 de cambios de modelo, con el tema 11.1, ¿Por qué es necesario el Kaizen o la mejora continua de los cambios de modelo? Porque hoy en día las tendencias es hacer diversos modelos de productos fabricados en lotes pequeños y con plazos de entrega cortos. La producción de lotes a gran escala incurre en una amplia gama de costos relacionados con los desperdicios, producción excedente, tiempo de inactividad, transporte, inventario, defectos. Y eso no es todo. Los tamaños de lotes más grandes también significan más inventario en proceso y cuanto más inventario en proceso tiene una fábrica, mayor es el tiempo de entrega de sus productos. Aparte de los costos, la fábrica debe lidiar con la acumulación de bienes en ciertos puntos y una interrupción en el flujo general de bienes. Las mejoras en los cambios de modelo pueden reducir drásticamente esos costos para poder fabricar rápido y eficientemente. Los tiempos ya cambiaron, tenemos que evolucionar nuestros sistemas de administración. No como en aquellos años cuando inició la Ford, que ahí está esa imagen que agregué porque me acuerdo de esa frase. En algún lugar leí que Ford dijo, cualquier cliente puede tener un auto pintado del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Fíjense, esa era la mentalidad en aquellos años. Ahorita, pues si no tienes diferentes colores, tamaños, comodidades, pues no te los va a comprar nadie. Por eso tenemos una necesidad de hacer cambios de modelo y rápido. Por eso tenemos que mejorarlos. Ahora pasamos al tema 11.2, que es un cambio de modelo. El cambio de modelo es un cierto tipo de configuración, también le llaman setup en inglés, que debemos realizar antes de comenzar un conjunto diferente de operaciones. Estamos haciendo un producto, hay que detener para hacer algunos cambios y después hacer otro producto. Hay cuatro tipos distintos de cambio de modelo. El primero es el cambio de dados y navajas, que es el más común. En las sesiones presenciales recordarán esta diapositiva, donde hablábamos en una empresa que se llama Metalsa, del Cero, que se hace en una prensa, que es como la que estamos viendo aquí en la imagen superior izquierda. La prensa es una máquina que sube y baja aplicando muchas toneladas. A la derecha, esquina superior derecha, pueden ver el dado, que es el herramental que le va a dar forma a lo que queramos poner ahí en medio. Normalmente son metales y con el peso de la prensa, pues se van moldeando. Imagínense como si fueran la dentadura postiza, que tiene una parte de arriba y parte de abajo. Igual este dado tiene parte superior e inferior. Y ya lo de abajo era para ejemplificar cómo se colocaba y se retiraba. También pueden imaginarse como las fábricas que hacen pasta en Italia, donde cambia nada más la salida de donde se está empujando la mezcla, la masa, y van dando distintas formas a las pastas, la lingüine, bigoli, spaghetti, la que parece crujito, con algunos bigotitos. Híjole, ya hasta dio hambre, ya se antojó comerse una rica pasta en Italia. ¡Gracias! 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 También tenemos el tipo 2 que son cambios de parámetros estándar, el tipo 3 que es cambio de piezas de ensamblaje u otros materiales y el tipo 4 es configuración general antes de la fabricación o misceláneos, ahí es donde entran cualquier otro tipo de cambio de modelo. El enfoque del tiempo en el cambio de modelo rompe algunos conceptos que tenemos en la mente de repente, hay personas que dicen que el cambio de modelo es el tiempo que transcurre desde que el operador inicia el procedimiento de cambio hasta que lo concluye, eso lo tenemos que cambiar. Ahora el libro propone y me parece adecuado que el cambio de modelo es el tiempo que transcurre desde que finaliza la orden de trabajo actual hasta que la siguiente orden de trabajo se produce sin defectos. Quiere decir que es un tiempo mucho más amplio, no es nada más lo que te tarde sino desde que la máquina dejó de producir hasta que vuelves a producir y sin defectos. Ahí el enfoque cambió. Por lo tanto aquí se tiene una fórmula que el tiempo de cambio de modelo es igual al tiempo que se toman las actividades internas más el tiempo que se toman las actividades externas. Ahora hay que definir estos dos tipos de actividades, las actividades internas y fíjense aquí el libro en este apartado, si ustedes lo revisan conmigo, dice la misma definición de cambio de modelo. Esa la vamos a tener que arreglar a continuación. La parte de abajo de actividades externas sí, por eso voy a empezar con actividades externas. Tiempo que dedica el operador a realizar procedimientos mientras la máquina está en funcionamiento. Es muy fácil. Externo se puede hacer mientras la máquina está en funcionamiento. interno se hace cuando la máquina está detenida. Y no lo inventé yo, nuestra referencia es el libro de Shigeo Shingo del sistema Smith. Y bueno, un paréntesis, yo he escuchado en las certificaciones que hemos tenido con todos ustedes muchos profesionistas que dedican tiempo de su trabajo, que ya sea que están en Kaizen o en ingeniería, a mejorar los setups. Pero cuando les pregunto del libro que habla del Smith, de hacer el cambio de herramientales en menos de 10 minutos, si lo han leído, porque a veces conocen la metodología pero no conocen este libro y muchas veces digo que no o más bien me dicen que no. Yo les invito, como siempre en este canal, a leer los libros de donde surgieron estos conceptos. Es muy importante, por eso estamos revisando este manual para la implementación del justo a tiempo. En la liga de abajo, que otra vez encontrarán los seis libros del manual para la implementación, agregaré este. Para que lo tengan allí y es muy importante si dedican este tiempo, hay que tenerlo. Son de los básicos y si requieren y si quieren que hagamos algún vídeo de este tema, pues lo hacemos con mucho gusto y lo revisamos todos juntos. El extracto textual del libro dice, porque este señor Shigeo Shingo estaba hablando con otra persona y por eso viene la redacción como si estuviera hablando alguien. En ese momento me di cuenta de que las operaciones de setup eran en realidad de dos tipos fundamentalmente diferentes. El setup interno, como el montaje o la extracción de matrices que se puede realizar sólo cuando una máquina está parada, y el setup externo, como transportar troqueles viejos al almacenamiento o transportar troqueles nuevos a la máquina, que se puede realizar mientras una máquina está en funcionamiento. Por eso, cualquier obra, libro, curso, alguna imagen en internet que veamos, tenemos que leerla con ojo crítico y decir, ¿me hace sentido o no? Pregunto, asesoría, pues tienen nuestro correo también. No se limiten y si ven algo raro digan, este me quedó duda, ¿será cierto o no? ¿Qué opinas? Y entre todos vamos mejorando. Así también yo les estoy compartiendo lo que detecto. Si algo no detecté, pues también me lo pueden decir y vamos aprendiendo todos. Tema 11.3, el procedimiento para mejorar los cambios de modelo. El mismo libro de Shigeo Shingo propone cuatro pasos. El paso cero, uno, dos y tres. Este manual para la implementación de justo tiempo propone seis pasos. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué nos dicen estos seis pasos. El primero, formar un equipo Kaizen. Segundo, analizar las operaciones de cambios de modelo. Tres, eliminar los desperdicios aplicando cinco S's. Paso cuatro, transformar actividades internas en externas. Paso cinco, remover o mejorar las actividades internas. Y paso seis, mejorar las actividades externas. Este se ve muy tentador para imprimir, pero hay otra imagen más adelante que es la que yo recomendaría imprimir. Un diagrama que ejemplifica más los pasos. En este paso de lanzar equipos de mejora de los cambios de modelo, primero hay que reconocer las reglas de mejora del cambio de modelo. En este diagrama estamos viendo con línea negra continua la cantidad de modelos que hay a través de los 12 meses. Esa ha ido para arriba, han hecho más cambios de modelo. Y con línea punteada está la utilización de la capacidad de la fábrica, que por el contrario ha ido bajando. Quiere decir que los cambios de modelo aumentaron en un año 2.6 veces, pero la utilización de la fábrica bajó un 56.3% en proporción. Si ustedes ven ahí el renglón de utilización de la capacidad, también dice 2.6, pero en la gráfica vemos el que es correcto, que es 56.3. Esta es la situación alarmante, por eso si queremos tener flujo, pues tenemos que tener cambios de modelo mucho más rapiditos para que no se nos caiga la capacidad de la planta. Ya nos dimos cuenta que necesitamos. Bueno, entonces hay que configurar y llevar a cabo un programa de demostraciones públicas de cambios de modelo. Van varias personas a donde se hacen los setups en distintas máquinas y llevan un listado así como este con las personas. Se llevan algunos, bueno, con los celulares pueden tomar tiempos o video y después lo recortan y checan los tiempos de las actividades. Y cada actividad hay que poner alguna mejora para reducir ese tiempo con responsable y fecha de compromiso. Importante, como es lluvia de ideas, pues no decirle que no a la gente. Si te puedes dejar que la gente diga y proponga escuchar con oídos abiertos, mente abierta para poder hacer estas mejoras. Además que si le dices a la gente, aunque sea con mucho tacto, pues a veces hacen un drama como los de esta señora Rocío. Por lo tanto, no queremos nada de dramas. El paso 3 es asegurar el realizar un desarrollo lateral de mejoras. No nada más hay que estar haciendo mejoras en el setup de una máquina. Hay muchos y no tenemos que esperarnos a que esté uno completo. Hay que irlo haciendo simultáneamente en distintas máquinas. Ya hablando de las operaciones, de los cambios de modelo, pues vamos a analizar y hay que preguntarnos antes si no se presentan algunos problemas como estos. 1. Variación de la frecuencia de las operaciones de cambio. 2. Variación en la secuencia o método de cambio de modelo, dependiendo de los trabajadores involucrados o del estado de ánimo general del día, que suele pasar. 3. Gran variación en los tiempos de cambio según los modelos de producto. 4. Los troqueles, plantillas y herramientas no se vuelven a colocar correctamente y los trabajadores pierden el tiempo buscándolos. Que esta siempre pasa. Hay que tener orden. 5. Parece haber un número inesario de operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos involucradas en el cambio de modelo. 6. Solo un trabajador sabe cómo realizar las operaciones de ajuste después del cambio de modelo. 7. El taller siempre debe realizar al menos 10 pruebas de funcionamiento después del cambio de modelo. Pueden tener gráficos como este, donde tienen en una máquina los distintos cambios de modelo, a ver cuál se tardó más. Ahí vemos que el cuarto cambio duró arriba de 25 minutos. Y pueden tomar prioridades sobre hacer las mejoras en ese cambio en particular. También pueden decir de ese cambio las operaciones, el tiempo que se tardó y saber si es interno, externo o un desperdicio y qué se va a hacer. El punto clave lo dice el libro y es cierto que la parte más importante de este gráfico es la categorización de los cambios. Ahí está el gran secreto, saber si es interno o externo y con ello tomar las acciones. También se pueden identificar desperdicios aplicar 5S para eliminarlos. En actividades internas, ¿qué se puede tener? Pues desperdicio de reemplazos como quitar y poner tornillos, los ajustes, que a él le llaman ajuste fino y el libro hace hincapié de que no debe de existir ese ajuste fino. Como lo pongas, ya debe de estar trabajando bien. El ajuste fino, que muchas veces está, es una mala práctica y le llaman en el libro desviación de la configuración estándar. Aunque lo veamos normal, ahí el ajustador, el que siempre va y la deja bien, la máquina, no. Eso es un mal que se debe eliminar. Y en las actividades externas, el desperdicio de preparación, que es el buscar cosas, y el desperdicio de la limpieza, que es el de regresar las cosas, que le llaman en el libro el villano principal de los desperdicios de la limpieza. Para cerrar el punto de las 5S, se deben de tener checklists o listas de verificación para los cambios de modelo. Aquí hay una plantilla que proponen de 18 puntos. La evaluación está recorrida una columna a la izquierda, porque ven que la primera columna es de fecha y operador y sale con evaluación. Pero bueno, así vino en el manual. En Japón se utiliza mucho esta simbología, que círculo es correcto, x es que está mal, y triángulo es que puede mejorar. En este caso, donde salieron las x es si las operaciones para realizar los cambios de modelo se hacen, como dice el manual, por parte de los operadores. Ese sería el punto que hay que mejorar, acorde a este ejemplo que viene aquí. Ahora sí, convirtiendo las actividades internas en actividades externas, podemos ver con este diagrama cómo tenemos un tiempo total de setup, hay que clasificarlo, que es interno, que es externo, que es desperdicio, hay que quitar desperdicio con las 5S, hay que tratar de pasar actividades internas a externas, mejorar las actividades internas para reducirlas más, y mejorar las actividades externas también. Este es el diagrama que les decía que vale mucho la pena imprimir. Aquí está el clip, imprímela, de la página del libro 513, página del PDF 48, lo voy a hacer en físico, en vivo, voy a pintar algunos pasos de colores y regresamos a la presentación. ¡Gracias! 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 También vienen algunos casos de éxito en la planta de ensamblaje de placa de circuito empresa o PCB, donde tenemos antes de la mejora que el cambio de modelo se hacía con 10 trabajadores, se dejaba la línea limpia y se volvía a hacer el cambio de todos los modelos, se tardaban 15 minutos. Ahora el cambio de modelo se hace en un solo producto, se va haciendo de manera secuencial, hay algunos carritos que ayudan ahí para el cambio y se redujo de 15 minutos a 20 segundos el cambio de modelo. Ese es otro caso de éxito, ahora en un proceso de moldeo por inyección, donde se tiene ahí el cambio de herramientales, antes se utilizaba una grúa y habían dos personas haciéndolo con esa serie de 19 pasos que vienen allí, pero los dos operadores no tenían actividades específicas, cada quien lo hacía o lo ayudaba como se gritaban, como querían y se tomaban mucho tiempo. A la derecha ya se tienen separadas las actividades, hay actividades que se hacen sin que la máquina esté detenida y el operador 1 y 2 o A y B están claramente con sus actividades puestas y definidas. También me sorprendió encontrar un caso de éxito del proceso de moldeo en arneses de cables. Si recuerdan, yo trabajé en una empresa arnesera y claro que esto lo veíamos. Esto es del caucho que se utiliza para cubrir algunos cables que van expuestos, por ejemplo, cuando ustedes levantan la cajuela de un vehículo, ahí pueden ver ese caucho saliendo, pues es porque ahí llevan los cables para el encendido de la luz o para cualquier otra cosa que ustedes tengan en la parte de atrás. Esa es el caucho. Y aquí lo vi, fíjense, es algo que yo veía en la fábrica. ¿Qué se tiene antes? Pues hacía una colocación de los cables del arnés de 10 segundos y un procesamiento de 10 segundos. ¿Qué se hizo? Como mejora tener dos bases para hacer la puesta de cables, lo cual ya se hizo externo porque se tienen ahí dos sets donde se ponen los cables. Uno lo pasas al proceso donde se inyecta este plástico y después haces un cambio del jig y pones el otro para que siga produciendo. Entonces ya no tienes que esperar que la máquina esté los 10 segundos trabajando y tú ahí esperando a poner el otro. Nada más necesitas dos segundos para estar retirando y colocando el nuevo paquete de cables. Por eso aquí tienen que la máquina de moldeo está siempre trabajando. No hay tiempo muerto. Entonces, muy buena mejora. Para mejorar las actividades internas existen tres métodos. El de eliminar desperdicios de reemplazos, eliminar desperdicios de ajuste fino y los desperdicios de operaciones en serie. Y este volumen se van a dar cuenta que tiene un valor agregado porque trae muchos ejemplos prácticos, reales, que les van a servir para ser mejores profesionistas. Porque hay profesionistas que quieren hacer mejoras en su empresa, pero lo único que conocen es la misma empresa y su capacidad inventiva puede ser muy corta. No han visto otros procesos. En cambio, un profesionista, aunque esté en la misma fábrica, pero que lea y estudie como le estamos haciendo nosotros este volumen, va a poder llevar ideas frescas y nuevas. Y qué mejor que estamos citando la que es considerada en Japón la Biblia del justo a tiempo. Vamos a empezar a ver estas mejoras. Eliminar desperdicios de reemplazos. ¿Qué son los reemplazos? Aflojar y apretar tornillos, instalar o quitar soportes o bloques, instalar o quitar matrices y cuchillas, colocación o extracción de mangueras de aire y colocar o quitar conductos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con tres pasos, haciéndonos unas preguntas que son, pregunta 1, ¿podemos prescindir de esta parte del procedimiento de cambio? Si no, paso 2, ¿podemos reducir el número de veces que se debe realizar esta operación? Si no, paso 3, ¿podemos reducir el tiempo dedicado a esta operación? Vamos a ver algunas ideas de las mejoras. Mejorar una operación eliminando la necesidad de ciertas herramientas. En la izquierda tenemos un tornillo que se utiliza una llave Allen. A la derecha la herramienta se pega al tornillo o se puede cambiar la cabeza y el tipo de tornillo. Producción del apriete de pernos. En la izquierda esa tuerca se tenía que colocar en una carrera muy larga, pues se puede recortar si no es necesario y tener la imagen de la derecha. Podemos tener una mejora que elimina la necesidad de retirar tuercas y arandelas. En la parte de la izquierda, para quitar la parte superior de esa estructura, tenemos que quitar la tuerca y la arandela de las dos roscas y ahora sí, o cuatro, quizás haya del otro lado otras dos. Podríamos quitar la parte de arriba. En la derecha, la parte superior, la pieza ya tiene un agujero, por lo que nada más necesitamos apretar un poco la tuerca, se sube tantito, se sube la arandela y la estructura con esta de roscado y la misma tuerca y la arandela se pueden deslizar hacia la izquierda. De 200 segundos, la operación puede tardar 30, aunque dice 300, en la revisión del libro venía 30. Ahí está tachado ya. Podemos implementar una mejora que elimina la necesidad de retirar tornillos, como en algunas herramientas que necesitamos quitar seis tornillos. Si les hacemos un agujero a la derecha, podemos aflojar un poco el tornillo y ya cuando está aflojo el tornillo se puede deslizar al otro agujero que está al lado y no necesitamos quitar los seis. Simplemente hay que aflojarlos. De 240 segundos, se reduce a 40. También el intercambio de brocas con un solo toque. De 50 minutos se cambia a 3, que es la mayoría de las máquinas NCs o controladores numéricos. Así están ya. Y mejora para el intercambio de matrices sin tornillos. Simplemente se tiene un tope, se tiene el dado y en la parte izquierda estamos viendo una bisagra o un tubo manual que suelta a su vez un brazo y eso ayuda a fijar la parte de abajo. Ahora tenemos la idea de eliminar desperdicios de ajuste fino. ¿Qué ejemplos tenemos de ajustes finos? Ajuste de posición de troquel, ajuste de la altura de cierre, ajuste de la altura de fijación, ajuste del ancho y la altura del rodillo de alimentación, ajuste del ancho del transportador. Aquí vienen algunas ideas ya para mejorar ese ajuste fino, como guías que eliminan la necesidad de establecer posiciones manualmente. Antes, pues el operador tenía que usar la visión y la intuición para centrar un dado. A la derecha se han puesto en el mismo dado algunas partes sobresalientes que van a juntarse con unos topes que hemos puesto en la base. Y ya la posición ya queda en automático. Los bloques espaciadores eliminan la necesidad de un posicionamiento manual. En la izquierda, pues se tenía algo que en un principio era bueno, que era un switch, limit switch movible, un sensor. Pues eso era porque se tenían diferentes tipos de trabajo y distintas órdenes y pues se ajustaba, era flexible. Pero no, eso hacía que se ajustara cada rato mejor a la derecha. Lo que se hacía era tener un espaciador para cada modelo y así se eliminaba ese ajuste. De seis minutos pasó a doce segundos. Y también tenemos bloques espaciadores que eliminan la necesidad de posicionamiento manual del dial, que antes se ajustaba para cada tipo de longitud de los modelos. A la derecha se pueden tener con un código de colores el bloque que va en la base de cada uno de los modelos que se vayan a medir y listo. No se necesita ajustar el dial. También es un proyecto que se puede hacer la estandarización de la altura de los troqueles. Aquí tenemos una mejora del cambio de setup de 20 minutos a 2. Y en eliminar desperdicios en operaciones en serie, solamente vienen así tal cual las propuestas de mejora, que sería establecer de operaciones paralelas en reemplazo de cuchillas de la máquina de transferencia, que es un ejemplo muy específico de ellos, donde se tiene la secuencia de cuchillas y los pasos que se tienen que hacer en secuencia, pues son 32 minutos. Lo que se busca en la derecha es que se tengan varios trabajadores trabajando simultáneamente, cada uno haciendo algunos pasos y se van haciendo las actividades de retiro de cuchillas y cambio en paralelo. Y ya queda en 12 minutos la secuencia hecha. Y para mejorar las actividades externas tenemos algunas ideas como esta. La disposición y orden adecuados aplicados a los sitios de almacenamiento de matrices, donde tenemos igual controles visuales. Tenemos carros reservados para cambios de modelo. Y aquí viene un ejemplo de un carrito. Aunque el freno de ese carrito viene ahí indicado, me parece que es muy importante indicarlo. Aquí hay otra imagen que es la que usamos en nuestras sesiones presenciales, que hay un ancla, porque al momento de que tú pasas el dado de la máquina al carrito, si no está bien agarrado, como tiene rueditas, pues se va a recorrer el carrito y se puede caer y es una condición insegura o un acto inseguro que puede provocar un accidente. Por lo tanto, es bien importante ya sea el seguro o el ancla. También se puede hacer el cambio externo de algunas brocas en algunas máquinas. Y pasamos al tema 11.4, las siete reglas para mejorar los cambios de modelo. Número 1. Regla 1. El cambio de modelo comienza y termina con las 5 S. Deshazte de todo lo que no se necesita. Coloca carteles que indican exactamente dónde se encuentran las plantillas, herramientas, inventario, proceso, etc. Clasifica los artículos en grupos específicos del modelo o de la máquina y codificalos con colores. Pregunta por qué es necesaria cada herramienta y ve si pueden consolidar, si se pueden consolidar funciones o eliminar ciertas herramientas sin dejar de hacer el trabajo. Desarrollar carros, herramientas y otros equipos especializados que mejoren la eficiencia del cambio de modelo, como acabamos de ver. Regla número 2. Cambia lo interno a externo, luego mejora lo interno restante. Utiliza un gráfico de análisis de operaciones de cambio de modelo para eliminar y dilucidar todas las cosas que entran en las operaciones de cambio actuales. Pregunta por qué una y otra vez. Regla 3. Los tornillos son nuestros enemigos. Los sustitutos más deseables incluyen los autoplamps QDC, que aquí tienen unas imágenes para explicar qué significa QDC. Pues significa Quick Die Change o cambio rápido de dados. Muy utilizado en empresas que tienen prensas, como la que estamos viendo aquí en la pantalla, que son fotos de internet, pero se ven muy bien y son así en la fábrica. Bueno, en la fábrica está un poco más cochina la máquina. Esto porque es un catálogo de venta. Lo recuerdo también en Metalfa. Así esos autoclamps. Sujetadores con palancas en la parte superior, componentes a presión estilo cassette, clavijas de golpe y similares. O hay que utilizar menos tornillos. Haz pernos cortos. Solo el último giro del perno de la máquina hace la fijación real y solo el primer giro hace el aflojamiento. Elimina la necesidad de quitar completamente los tornillos. Regla 4. Si tienes que usar las manos, asegúrate de que tus pies no se muevan. ¿Qué significa? Que tengas todo a la mano. Desarrollar carros y herramientas especializados que se utilizarán exclusivamente para el cambio de modelo. Mantén todos los interruptores a mano. 1. Establecer operaciones paralelas. Regla 5. No confíes en habilidades especiales de ajuste fino. Debemos renunciar a la noción de que el ajuste es necesario. Nunca ha sido necesario y nunca lo será si tomamos medidas para eliminarlo. Regla 6. Los estándares son estándares. No son flexibles. Evita tener que hacer ajustes de posición. Utiliza tapones, muescas, líneas cruzadas de centrado, bloques espaciadores, etc. Evita tener que hacer ajustes de altura. Usa bloques espaciadores, bases uniformes y sujetadores independientes para uniformar la altura de los componentes y eliminar la necesidad de ajustes de altura como parte de las operaciones internas de cambio de modelo. Y regla 7. Estandariza todas las operaciones de cambio de modelo. No gastes dinero en mejoras. Cuanto más dinero gastemos, menos usaremos nuestro ingenio para resolver estos problemas. Realiza las mejoras ya. Con esa invitación de empezar ya, terminamos el capítulo 11, cambios de modelo. Iniciamos capítulo 12, aseguramiento de la calidad. Con el tema 12.1, aseguramiento de la calidad, el punto de partida en la construcción de productos. Mantén en mente los siguientes puntos. 1. Seguir siempre las operaciones estándar. 2. Establecer un flujo de una pieza siempre que sea posible para minimizar el tiempo de fabricación. 3. Detén la línea siempre que se produzca un artículo defectuoso. Que esta es una idea que es muy ideal. En la fábrica hay que tratar de que sí se pueda hacer. 4. Actuar de inmediato para realizar una mejora que vaya directamente a la fuente del problema. Y 5. Recuerda, la calidad se construye en los productos en cada proceso. ¿Qué quiere decir? No en la inspección, sino en la fuente donde se hace el producto. Los 5 niveles de logro del aseguramiento de la calidad del justo a tiempo los tenemos aquí. Está muy interesante como viene aquí presentadas. Vamos a imprimirla. Viene la página 543 del libro, 72 del PDF. Y regresamos para revisar cada uno de los niveles. En el nivel 1 dice que la fábrica... Envía productos defectuosos al cliente. Entonces hay defectos en la fábrica y quejas de cliente. Para tener cero defectos, ¿qué podemos hacer? Pues cerrar la fábrica. Es lo que dice. Me acordé ahorita, hablando de cerrar la fábrica, que decían... En una planta, en alguna empresa donde estuvimos revisando, que había muchos defectos. Y ahí se le ocurrió. Pues ya tenemos muchos defectos. Hemos hecho de todo. Necesitamos un máster. Y todos creíamos que un máster de Master Black Belt de 6 Sigma para resolver los problemas de calidad. Y saca de su mochila un máster del candado, que es la marca Máster. Máster para cerrar la fábrica y ponerle una cadena y cerrar. Bueno. Algunas cosas que suelen pasar. No hay que llegar a ese extremo. Por eso tenemos el nivel 2, que la fábrica no envía defectos al cliente. Tenemos muchos defectos internos, pero el cliente no nos da quejas. ¿Qué estuvimos haciendo? Pues tuvimos que meter inspectores del tipo de sorting, que es buscar. Aquellos que buscan los defectos y no dejan que se vaya. Podemos mejorar todavía en reducir los defectos de la fábrica. Que los productos que son defectuosos en una corrida de producción no se repitan en las siguientes corridas. ¿Qué se hace? Pues algunas mejoras del tipo de ingeniería industrial. Y los inspectores utilizan información en los datos o retroalimentación. El nivel 4 es que se hace un defecto, pero no pasa al siguiente paso del proceso. ¿Qué tenemos? Pues para que se logre un entrenamiento de los operadores que identifiquen y quiten los defectos que han hecho. Aquí ya no tenemos inspectores que son otras personas. Ya son los mismos operadores que descartan los defectos. Pero el paso 5 es que la fábrica no crea defectos. Cuando se ocurre algún error, el proceso no te deja hacer defectos. Menciona que tenemos implementados en la producción los tres ceros porque tenemos una inspección en la fuente. ¿Cuáles son esos tres ceros? Cero defectos, cero desperdicios, cero retrasos. ¿Cómo te va llevando este diagrama hacia donde queremos ir? Que es la calidad en la fuente. Tema 12.2. Estructuras que ayudan a identificar defectos. Los defectos, como las personas, causaron catástrofes. Los errores pueden provocar defectos y derrotas. Básicamente hay dos formas en que podemos ver los errores humanos. Uno, los errores son naturales e inevitables. Errar es humano, donde se requiere una gran cantidad de inspectores y un extenso filtro justo antes del envío para clasificar los productos defectuosos. O dos, los errores son considerados malvados. Las personas cometen errores, pero también pueden reducirlos a casi cero. Adopte una actitud positiva para centrar la atención y los esfuerzos en tratar de prevenirlos. ¿Qué enfoque es mejor? Obviamente el segundo. Debemos recordar dirigir nuestras críticas a los errores mismos y no a las personas que los cometen. El malentendido en la inspección. Muy importante. Los defectos internos de la fábrica y las quejas de los clientes que son externos son dos asuntos muy diferentes. Los defectos en los productos están latentes cuando se producen. Ahí lo creemos como cajita de latente y se hacen evidentes cuando se utilizan los productos. No podemos evitar las quejas de los clientes a menos que tomemos medidas de prevención y corrección de defectos más cerca de la fuente de los defectos. Los tres principios que deben guiar nuestros esfuerzos para eliminar los defectos de raíz son Principio 1. No produzca productos de más Principio 2. Simplificar y facilitar las operaciones de producción Principio 3. Una vez que fabricas un producto, utilízalo Principio 3. El mejor descubridor de defectos es el usuario y el experto en crear defectos es el operador. Pero no se lo decimos porque si no vuelve aquel drama de Rocío. Principio 3. El mejor descubridor de defectos es el usuario y el mejor descubridor de defectos. Los factores detrás de los defectos se presentan con las 7 M's más EI, que son 7 M's, la ingeniería y la información. Mano de obra, materiales, maquinaria, money, que es dinero, método, marketing o mercadotecnia, administración, management, ingeniería e información. Aquí habla que los dobles círculos indican el grado máximo de importancia y los triángulos el de más baja importancia. Como pueden ver, tenemos 5 de más importancia. La mano de obra, los materiales, las máquinas, los métodos y la información. Estos 5 elementos están como principales detrás de los errores y defectos, donde la persona, el hombre o la mujer, está en el centro de todo. Y vean esta gráfica, esta tabla, donde tenemos el elemento, cuál es el enfoque, la acción y la acción que nos invita o medida a ser el justo a tiempo. Por ejemplo, en las personas, las personas pues hacen los defectos. ¿Qué pasa si pensamos que es de humanos equivocarse? Pues vamos a enfocarnos y la administración se va a enfocar en las salidas, en el tiempo operativo y pues no hay ninguna actividad del justo a tiempo. Mejor el enfoque debe de ser que se pueden reducir los errores humanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener a todos involucrados en actividades de prevención de errores. ¿Y cuál es la medición o qué es la acción que vamos a hacer de justo a tiempo? Educación, disciplina y administración por objetivo. También para materiales. ¿A poco no podemos hacer nada por los defectos de los materiales? Pues podemos tener que nuestros proveedores desarrollarles o bien tener inspecciones de todos nuestros materiales. También las máquinas. ¿A poco las máquinas se van a descomponer algunas veces? No, hay que tratar de prevenirlas. Vamos a usar Hidoka o automatización con toque humano. Pocayokes. Y fíjense, ahí viene el mantenimiento. Ahí le llaman preventivo total porque en un inicio así se llamaba. Ahora se llama mantenimiento productivo total. TPM. Fíjense, hasta aquí lo encontramos. Muy importante. Método también podemos implementar operaciones estándares, flujo de producción y en la información que es bien importante, pues tratar de explicar y comunicarnos. Que sea concisa, que sea efectiva y tener algunos controles como el Kanban que nos ayuda a mejorar. Está tan bueno el resumen que también lo vamos a incluir, vamos a imprimirlo, lo vamos a colorear y lo vamos a agregar en nuestra carpeta. Ahora vamos a analizar las causas de los defectos, que tenemos algunos niveles principales que son de procesamiento o de defectos en los materiales. Y también tenemos un segundo nivel de errores. También está muy importante, recomiendo imprimirla, lo vamos a hacer y vamos a sacar algunos números más adelante que vamos a incluir también. Por si ven que le voy a dibujar unos números, ahorita se van a dar cuenta de dónde sale. Los números es porque vienen identificadas en el manual las 10 causas de defectos más frecuentes. De ahí sacamos los números que vieron. En el vivo que hicimos ahorita. Las personas están en el fondo de casi todos los defectos en la fábrica, por lo que debemos considerar la prevención de errores humanos como nuestro principal objetivo. Seguimos con el tema 12.3, el plan general para lograr cero defectos. Y viene este diagrama, que igual sigue alguna secuencia, pero en el diagrama mismo no está. Vamos a verlo. Iniciamos en el centro con las personas, entrenamiento básico, desarrollar multi habilidades. Ahí están los pasos 1 y 2. Para la información, número 3, control visual. Para los materiales, número 4, inspección preventiva, que es independiente. Sigue lo referente a la maquinaria, número 5, instalar la prueba de error o pocayokes y tener en toda la empresa mantenimientos preventivos, que ya sabemos que es mantenimiento productivo total. En los métodos tenemos producción de flujo y operaciones estándar, que son los pasos 7 y 8. Y viene como paso 9, la estrategia básica para alcanzar los cero defectos, que son las 5 S. Pero como es una base, yo hubiera iniciado poniendo el 1 en la base y después los demás números. Pero yo le estoy poniendo como viene en el manual. Ya con esos números, también recomiendo imprimirlo. Es muy importante, muchas veces queremos lograr el cero defectos y no sabemos ni cómo empezar. Aquí ya tenemos el plan de cómo hacerlo. Vamos a imprimirlo, algo de color y regresamos a la presentación. Seguimos con el tema 12.4 con el sistema pocayoke. En Japón, los expertos en control de calidad acuñaron el término pocayoke, que se traduce como a prueba de errores. Pocayoke se refiere a dónde se comete el error. Poca se refiere a la operación. Yoke se refiere a la prevención de errores. La relación entre los dispositivos pocayoke y los defectos la estamos viendo aquí. Los defectos pueden ser antes de que ocurran, como una alerta. Y hay algunos defectos que ya ocurrieron que se trata de detectarlo. Así es la condición del defecto, de cómo se construyen. Ahora, los pocayoke son dispositivos que nos van a ayudar a detenerlos, a controlarlos o a advertirnos. Si se fijan, el de dispositivos que detienen materiales, también los detiene cuando hay una anormalidad. Es una alerta para no producirlos. O bien, cuando ya hay un defecto, se detiene porque hay un defecto. El de control también tiene el error de control, o el control de errores más bien, y el control del flujo. Y los dispositivos de alarma son la señal de alarma y la señal de defectos. También vamos a recomendar mucho imprimirla porque es la base del cero defectos. Puedes implementar pocayoke, ese es uno de los pasos, ya lo vimos. Viene en la página 566 del libro, 101 del PDF. Vamos a colorear algunos cuadros para entender. Los enfoques pocayoke, existen tres enfoques para saber qué pocayoke debes utilizar. Uno, cuando puedes observar la forma de la pieza que se está procesando y comprobar si es utilizable o no, se utiliza el método de las características del artículo. Dos, cuando puedes estudiar la secuencia de pasos de procesamiento realizados por el operador, se utiliza el método de paso de operación. Y tres, cuando puedes comprobar los parámetros cuantitativos de las operaciones, se debe utilizar el método estadístico. El método de las características del artículo. Tenemos el método de forma. Para este método necesitamos tener estándares establecidos para varias características de forma, como agujeros, ángulos, abolladuras o pliegues, protuberancias, curvas, etc. Luego podemos comparar las características de forma de cada artículo con estos estándares para ver si el artículo está defectuoso. Tenemos el método de dimensión. En este caso necesitamos tener estándares establecidos para varias dimensiones, como altura, largo, ancho, grosor, diámetro y similares. Luego comparamos las características dimensionales de cada artículo con estos estándares para ver si el artículo está defectuoso. Y el método de peso. Armados con estándares de peso, simplemente podemos pesar cada artículo para verificar si hay masa adicional que indique un defecto. También podemos comprobar el equilibrio de peso entre las mitades derecha e izquierda de determinados elementos. El método de paso de operación, pues es el método de secuencia en proceso. El propósito del Pocayoke aquí es descubrir cuándo los operadores se desvían de las operaciones estándar, ya sea en su propio trabajo o en la forma en que trabajan con el equipo, y evitar que continúen la secuencia de operaciones en este proceso. O bien el método de secuencia entre procesos. En este caso, los dispositivos Pocayoke funcionan para detener, las operaciones siempre que un proceso dentro de una serie se realicen correctamente o se pasa por alto. Y el tercero, que es el método estadístico, que es el método de contador. Aquí comparamos el taller con los estándares actuales para el número de veces que se debe repetir una operación o el número de veces involucradas. Los dispositivos Pocayoke pueden detectar cuándo los números son incorrectos y pueden emitir una advertencia. El método del resto, a veces las piezas se agrupan en conjuntos antes de ser procesadas o ensambladas. Un dispositivo Pocayoke puede detectar cuando alguna parte permanece a conjuntos usados y puede hacer sonar una alarma para notificar a todos que una parte ha sido omitida. Otros métodos estadísticos, otros valores numéricos que pueden ser monitoreados por dispositivos Pocayoke incluyen presión, corriente eléctrica, temperatura y tiempo. Los dispositivos Pocayoke pueden notificarnos siempre que alguno de esos valores no sea estándar. Los dispositivos de detección Pocayoke se pueden clasificar en dispositivos de contacto como los microswitches y limit switches. Otros dispositivos de contacto como los transformadores diferenciales para detectar cambios en la fuerza electromagnética como un tipo de presión de contacto y los interruptores de trimetron para aplicaciones de relojes comparadores. Y los más usados que son los dispositivos sin contacto como lo son los interruptores fotoeléctricos, detectores de proximidad, sensores de posicionamiento, sensores de diámetro y ancho exterior, de desplazamiento, de paso de metal, de marcas de color, interruptor de vibración, sensor de doble alimentación. Iniciamos con los actuadores microswitch y tipos y características que tenemos en el manual de esta tabla. La idea de este video no es hacerlo técnico, simplemente se van a presentar los sensores o los dispositivos, en este caso actuadores, que vienen en el manual. También hay que hacer referencia de que esto pues con la tecnología pueden ir cambiando. El libro ya tiene sus años, así es que siempre será importante revisar con nuestro proveedor cuáles son los modelos que nos recomienda y los más actuales. Como los dibujos quizás no se pueden entender, he agregado algunas imágenes donde claro que hemos visto en nuestros procesos y las maquinarias los que son de tipo de botón, los que tienen rueditas, los que tienen simplemente una palanquita o si tienen una ruedita, si tiene resorte o no, para ciertas funciones, si queremos detectar y que se quede abajo o que sea muy rápido, tenemos distintas opciones. También tenemos los detectores de interruptor fotoeléctrico, por ejemplo, los que van en una sola dirección, los que reciben la reflexión cuando hay un objeto enfrente o los que tienen una retroalimentación de la reflexión. Aquí está la relación entre el objeto, método de detección y funcionamiento de interruptores fotoeléctricos. Normalmente hay que saber si la luz está bloqueando los objetos o si estamos transmitiendo luz y esperamos que nos rebote del objeto hacia nosotros. Los usos de los interruptores fotoeléctricos lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, si hay que observar que un objeto pase, confirmar que vaya el surtido de partes también. Los usos de los interruptores de fibra óptica, por ejemplo, detectar la presencia de agujeros pequeños cuando el cable se rompe. Los usos de los detectores de proximidad, por ejemplo, para contar los dientes de un engrane. Los usos de los sensores de posicionamiento, por ejemplo, para detectar que los tornillos estén bien apretados y fijados. Los usos de los sensores de diámetro exterior y ancho, por ejemplo, para revisar los diámetros de los tubos, de los postes, el ancho de las hojas de los materiales. Los usos de los sensores de desplazamiento, por ejemplo, detectar las tapas de un caminito de botellas que estén avanzando. Los usos de los sensores de paso de metal, por ejemplo, cuando se están lanzando cápsulas hacia un contenedor, pues detectar que sí haya pasado el metal. Los usos de los sensores de marcas de color, cuando haya color, que los detecten. Los usos de los interruptores de vibración, por ejemplo, para encontrar algunas rebabas. Los usos de los sensores de doble alimentación, como tenemos ahí distintos detectores, si están en alguna esquina o si están arriba o abajo. También para detectar tubos o si hay fragmentos de material de metales en sus contenedores. Estos dispositivos de detección Pocayoke están aquí plasmados. Sus usos también se pueden llenar estas matrices, que es el resumen de lo que hemos visto en este tema, que recomiendo mucho imprimirla. Yo también lo voy a imprimir para agregarlo a nuestra carpeta a continuación. ¡Gracias! Y siguiente tema, 12.5 Los casos de estudio de Pocayoke para varios defectos. Aquí vamos a ver en este tema 28 ejemplos de dispositivos Pocayoke. Los primeros van a atacar causas de defecto del tipo omisión, después errores en procesamiento, hay también errores en el establecimiento o colocación de piezas de trabajo, partes faltantes, partes equivocadas, una pieza de trabajo equivocada y error en la preparación. Iniciamos con el ejemplo 1, que es la omisión de algunos agujeros en alguna placa que se estén haciendo. Se pueden resolver con un Limit Switch que cuente los agujeros que se están haciendo. También puede haber una omisión de alguna actividad, por ejemplo, la actividad de quitar algunas rebabas que pueden quedar en medio de alguna pieza. Se puede eliminar con una base que tenga la forma y un tubo que ese tubo cuando está hecha esa operación, esa retirada de ese defecto, entra perfectamente. En la parte de abajo vemos que tiene esa rebaba, ese puentecito en esa sección transversal y al momento de colocar la pieza ya no te deja, queda por encima. el ejemplo número 3 aquí es una omisión de un proceso en la secuencia que la secuencia es primero cortar las cuatro esquinas, hacer dos agujeros y después doblar dos de las alas. ¿Qué pasa? Que de repente se les olvida hacer los agujeros, doblan las alas y ya no se pueden hacer los agujeros después. Se resolvió haciendo una base donde se inserten los agujeros de la pieza para poder doblarla. Quiere decir que si no están esos agujeros que era lo que se olvidaba no puedes colocar la pieza. También se puede prevenir el proceso de afilado que se deje de hacer por ejemplo. Aquí tenemos una especie de disco que lleva un proceso de afilado. Hay veces que no se puede hacer porque el operador se puede distraer. lo que se va a hacer es que después de la máquina hacia la caja de piezas terminadas se va a colocar un riel donde el operador va a colocar la parte al revés y en ese riel va a descender hacia la caja de partes procesadas. El riel está hecho de tal manera que la ranura que son diagonales entra perfectamente pero si no se procesa queda el cilindrote muy ancho y ya no se puede deslizar en ese carril. También podemos hacer alguna omisión de alguna parte de ensamblar. Ahí va una base avanzando en el transportador o conveyor y hay que insertarle una cajita como si fuera un fusible o algún relevador. ¿Qué tal que se olvida? Bueno, vamos a tener unos limit switch que van a detectar la base y la parte. Cuando esté faltante pues puede accionar ahí que el conveyor se detenga. Puede ser que se olvide por omisión hacer unos agujeros a un cilindro completamente que se les haya olvidado. Bueno, para el siguiente proceso que es una prensa cuando se ponga el cilindro debe detener esos agujeros para que puedan insertarse en esos topes que se han puesto en la base. También hay errores del tipo de procesamiento. En este caso se están insertando tarjetas, una es de detección y otra de control, pero en fin, son tarjetas y se insertan de la misma manera y están una seguida de la otra. Lo que se hizo a la derecha fue cambiar algunos pines que sirven de guía para ensamblar. Quiere decir que si yo meto las tarjetas al revés no van a entrar en sus contrapartes porque no coinciden esas guías. También en algunas tarjetas hay unos pines que deben de estar sobresalientes 10 milímetros, pero antes solamente se utilizaba como referencia la salida del pin. No aseguras que esté esa salida correcta con respecto a toda la tarjeta. Por lo tanto, aquí la mejora que se hizo fue tener una base que involucrara la salida de 10 milímetros y la tarjeta completa para seguir respetando esa dimensión. Aquí también estamos del tipo de preparación. En este caso tenemos supongan que están haciendo triángulos por ahí en tercera dimensión que está en medio. La parte de arriba como se conecta con dos guías en la parte de abajo que son iguales se puede poner derecha o al revés. Lo que se busca es cambiar el diámetro de las guías para que solamente se pueda poner la parte de arriba en una sola posición y bajar y cerrar en una sola posición. También tenemos errores en proceso cuando estamos cortando la longitud de cuerdas por ejemplo en la parte izquierda ustedes ven que si la cuerda se sube o se baja en el caminito pues les puede dar una dimensión de cuerda diferente. A la derecha lo que se hace es unos afilados a las guías para que la cuerda siempre esté en el fondo y cada vez que cortemos como siempre está la cuerda en el fondo nos va a dar la misma medida. Otro error de procesamiento puede ser el ejemplo 11 que vemos aquí que es que la soldadura aplicada puede caer en algunas de las diferentes patitas que no debe ser así porque puede causar un cortocircuito lo que se hizo fue incluir algunas divisiones entre las patitas. Otro error en procesamiento es que sea un torque insuficiente al momento de apretar tornillos y ahora que lo veo me acuerdo igual en la empresa donde se hacen arneses se hacen y se incluyen las cajas de fusibles y esas cajas de fusibles llevan unos cables que son adheridos a esas cajas mediante tornillos y era una estación considerada crítica porque cuando no están bien apretados esos tornillos pueden ocasionar algunos cortos y en el peor de los casos hasta incendios en el vehículo muy importante y se usan equipos muy costosos aquí la propuesta es que se conecte ese torquímetro neumático a un sensor que regule o que esté verificando la presión cuando sea menos de 5 kilogramos por centímetro cuadrado va a sonar una alarma de que no se hizo correcto o completo el torque tenemos aquí otro error de procesamiento que son agujeros incompletos porque aquí bajas la máquina y vas taladrando 5 agujeros pero que tal que de repente no lo bajes completamente pues no te das cuenta que el agujero no se hizo al 100% a la derecha se pusieron dos limit switch uno de que va bajando la herramienta y el segundo es cuando totalmente está abajo la herramienta quiere decir que cuando se utilicen los dos se hizo el agujero completo cuando nada más se active uno quiere decir que bajó pero no hizo el agujero completamente suena una alerta también tenemos error en el posicionamiento de las piezas de trabajo aquí hay como un sándwich esa pieza ahí tiene una ranura que se ve con color negro más grueso resulta que a veces esos agujeros se pueden hacer en otro lado donde no está esa ranura porque el jig solamente o base solamente tiene una forma de L lo que se busca a la derecha es agregarle un sensor un limit switch que esté entrando en la ranura si entra en la ranura quiere decir que está correctamente puesta la pieza si ponemos la pieza al revés va a topar en los lados donde no hay ranura el limit switch se va a accionar y no va a dejar hacer la operación también también para poner las partes de producción podemos tener un limit switch si la pieza fuera de una configuración muy rara como esa y hasta cierto punto conveniente y nos da chance de ubicar la posición correcta pues agregamos un limit switch para saber que efectivamente está en su posición correcta otro error que puede ser en el posicionamiento de las piezas de trabajo es esta donde la base tiene una ranura que debe de ir hacia abajo pero como la pieza es muy similar a veces la ranura queda hacia arriba y le ponemos el bracket de montaje por encima y ya no debe ser así la pieza ¿cómo se puede solucionar? pues el pocayoke está en la parte de abajo y podemos hacer la configuración de la ranura para que en el posicionamiento correcto esté bien asentada la base cuando esté al revés ese tope que pusimos en el pocayoke va a hacer que la pieza esté sobresaliendo y nos damos cuenta que está mal colocada igual si la pieza de trabajo convenientemente tiene dos agujeros en las esquinas en dos esquinas particulares y es una pieza completamente plana pues puede ser que la pongamos al revés y hagamos los dobleces de las orillas al revés lo que sugieren aquí es que la misma base tenga unos pernos o topes para colocar la pieza que entre en esos pernos y después doblar las orillas también la pieza de trabajo puede estar equivocada si tiene esta configuración de rectángulo con una parte sobresaliente hay distintas posiciones donde puede quedar mal y solamente una es adecuada aquí lo que se busca es tener ingenio y hacer como lo de la derecha con dos brazos posicionadores de diferentes longitudes podemos asegurar que entre del lado correcto y de la posición correcta el ejemplo 19 es muy similar tenemos una pieza con una configuración que puede entrar de manera diferente y aunque es un pocayoke ya lo que estamos viendo a la izquierda puede entrar puede no quedar en posición correcta y como quiera procesar lo que se busca a la derecha es tener algunos cambios en el diseño del pocayoke extender un poco la parte alta de la derecha el tope de en medio para asegurar que efectivamente entre y si no queda bien no puede entrar de otra forma otro ejemplo de parte faltante puede ser cuando se hacen este tipo de piezas que llevan inserto la propuesta de mejora pocayoke sería poner un sensor que confirme la presencia de ese inserto antes de hacer el procesamiento el ejemplo 21 de pocayoke sería para el defecto de parte faltante en este caso la etiqueta o placa de un producto aquí se pone un sensor fotoeléctrico para asegurar que si esté presente el ejemplo 22 habla de partes faltantes en caso de hacer un cepillo asegurar que todas las herdas estén presentes y se antes se dejaba caer solamente en un carril ahora lo que se busca además de ese carril es tener un ensamble automatizado de esas herdas para asegurar que el cepillo esté completo como ven en la parte de abajo si a alguno de los lados le faltan herdas el cepillo va a estar ladeándose el chiste es que tengan ambos lados el ejemplo 23 es en el llenado de 6 elementos que debe llenar una caja ahora lo que se ponen son los sensores cuando se corta el sensor al momento de tomar la pieza de ese contenedor pues ya le da la señal de que se ha tomado una así hay que estar tomando partes y cortando esas señales de las 6 cajas para asegurar que las cajas tienen efectivamente las 6 partes si lleva un anillo la parte en el ejemplo 24 podemos agregar un cilindro neumático con un microswitch que asegure la posición y la presencia de ese anillo también podemos asegurar que no se coloquen partes equivocadas porque los operadores pueden tener muchas partes podemos agregar algún rack que tenga distintos almacenamientos de las distintas partes y un indicador que le vaya diciendo qué parte debe seleccionar y ya hemos hablado en sesiones presenciales aquí también que a eso le conocemos como pick to light o selecciona donde se prende el foquito para esas estaciones que son complejas de muchos componentes y similares esto puede ayudar el ejemplo 26 es la parte equivocada cuando está un inspector checando si están bien o mal algunos productos y tienen las cajas de aceptados y de rechazos muy cerquita pues se puede equivocar y ponerlos de un lado y de otro la idea es ponerlos con un sensor que los revise el mismo y que ese sensor vaya a una resbaladilla y el sensor esté conectado con un mecanismo divisorio si está bueno deja caer a la caja correcta y si no se voltea el mecanismo y va a la caja de defectos y si es importante que alguna máquina nos ayude a probar y a separar lo que está bueno y malo porque hay veces que aunque sean muy diferentes nos podemos equivocar como Pedrito se equivocó con lo de la mayonesa ay pues así es y les voy a enseñar a preparar una ensalada con el toque de peter y es muy sencilla fíjense ustedes ponen tantita lechuga unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick porque ay perdón Hellman's 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 que además de darle un delicioso sabor contiene naturalmente grasas buenas como los omega 3 que ayudan al buen desarrollo del cuerpo la mayonesa Hellman's es fuente natural de omega 3 porque está hecha el ejemplo 27 es si tenemos una pieza de trabajo equivocada lo que estamos ensamblando aquí son engranes de diferentes tamaños la misma base nos puede ayudar con diferentes diámetros a posicionar los dos engranes dependiendo del tipo que queramos está el ancho del tope y el ejemplo 28 es en el acomodar algunas navajas o jigs que de repente pueden estar del lado izquierdo y del lado derecho y pueden causar confusión porque no encajan la propuesta sería tenerlo como un libro que fuera espejo y así se voltean como las hojas de un libro y quedan en orden y las correctas y terminamos el capítulo 12 con el tema 12.6 cómo usar las listas de verificación o checklist de poca yoke y cero defectos este es el formato de lista de verificación que se propone para implementar poca yoke y cero defectos se llena de una manera particular vamos a ver los pasos tenemos en la parte de arriba los datos generales del proceso la máquina de apartamento y empezamos con las operaciones hay que establecer si es manual o mecánica en la columna de inspección bueno antes está la de estándar si hubiera un estándar ahí se pone el número de referencia en inspección podemos poner si está nada si se revisan todas las partes si se revisan todas las partes y las la máquina o si se selecciona solamente una muestra vamos a poner la descripción del defecto y la causa y vamos a evaluar en tres puntos primero la frecuencia uno no ocurre dos a veces tres a menudo ahora vamos a evaluar el impacto en los procesos uno sin impacto dos algo de impacto pero se puede revertir haciendo reparaciones tres causa estragos en otros procesos especialmente los posteriores evaluamos el impacto en la empresa uno sin impacto dos puede generar quejas de cliente pero se pueden solucionar rápidamente a través de servicio postventa tres puede causar grandes problemas a la empresa es posible que se necesite mucho tiempo y dinero para restaurar la imagen de la empresa a su nivel anterior y tenemos una columna de puntos totales donde vamos a multiplicar la frecuencia por el impacto en los procesos por el impacto en la empresa si el número da entre cuatro y nueve hay que implementar el pocayoke o cero defectos ya hemos visto muchos ejemplos si el número da de 12 a 27 también hay que implementarlo pero de manera urgente e inmediata ahora vamos con los tres puntos de respuesta donde tenemos la columna de urgencia uno nada urgente dos es necesario minimizar el impacto del defecto pero no es urgente o tres se debe actuar de inmediato para evitar que este defecto vuelva a ocurrir la columna de dificultad uno se puede prevenir fácilmente la recurrencia del defecto modificando la plantilla o el soporte dos se puede prevenir la recurrencia del defecto desarrollándolo desarrollando e implementando o instalando un dispositivo pocayoke cero defectos dentro del proceso o tres será difícil responder dentro del proceso para evitar la recurrencia del defecto o requerirá una inversión gran inversión en equipo y en la columna de contramedida solamente viene la calificación de tres si la contramedida requiere la creación de un proceso de inspección separado para clasificar los productos defectuosos pero también podemos poner un dos y un uno a nuestra consideración vamos a sacar los puntos totales multiplicando urgencia por dificultad por contramedida si da un número de cuatro a nueve la contramedida es fácil de implementar si es de doce a veintisiete la contramedida es difícil de implementar requiere la cooperación de todos al final y en las columnas de colocar la respuesta alguna fecha compromiso y el responsable para dar seguimiento y así terminamos el capítulo doce de aseguramiento de la calidad y con eso terminamos el volumen cuatro vamos a revisar y confirmar que los temas que vienen en este volumen han sido estudiados y los vimos y si los entendimos vimos y entendimos qué es producción nivelada varias formas de crear programas de producción diferencias entre la producción por lotes y la producción nivelada técnicas de nivelación realizando la nivelación de producción por lo tanto el capítulo 10 quedó cubierto vimos por qué es necesario el caiceno mejora continua de los cambios de modelo qué son los cambios de modelo procedimiento para mejorar los cambios de modelo y las siete reglas para mejorar los cambios de modelo sí por lo tanto el capítulo 11 cambios de modelo quedó visto vimos el tema de aseguramiento de la calidad del punto de partida de la construcción de productos estructuras que ayuden a identificar defectos también el plan general el plan general para lograr cero defectos sí el sistema pocayoke los casos de estudio de pocayoke para varios defectos también cómo usar las listas de verificación o checklist de pocayoke y cero defectos también por lo tanto aseguramiento de la calidad quedó cubierto y entendido a su vez quedó visto y entendido el volumen 4 del manual para la implementación del justo a tiempo cambios de modelo nivelación y aseguramiento de la calidad si llegamos hasta aquí los felicito excelente trabajo ya quedan solamente dos volúmenes este fue el volumen 4 nivelación cambios de modelo y aseguramiento de la calidad enseguida viene el volumen 5 operaciones estandarizadas hidoka mantenimiento y seguridad eso lo veremos en un siguiente video mi nombre es Raúl Cantú esto es Geo Online y por su atención una vez más una semana más muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!